Ellos se cayeronaaa al bordecito, ahi se doblaron el tobillo Noo, chao mas nSi virgen ami no era mujer de delante de teve olaga eso ya sabiamos guai, somos viejos no pendejo yo me cagí, no fue a este propósito eh fue atこう muy bien No me la conté que me caí, me pise los cordones, la concha la lora, me pise los cordones, ignorenme, ignorenme Tengo, vení a saludar, no cojo vos también Salí, no cojo, dale, no cojo Salí, ahí salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió Muy buena, ¿cómo estás? No, lo siento, es que lo tenía en el baúl porque se me rompió la otra puerta Yo busco un auto y ayudo ¿Tienes que mirar así de cerca, no te voy a sacar? ¡Ay, te vi! ¡No! ¡No! Hay espacio para uno, ¿no? Puede ser Uy, aguanta, aguanta, tú vas bien, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta hace rato, ¿no? Sí, estoy ya en la mierda Uh, creo que te veo, creo que te veo, eh Así soy ese Es ese, es ese, muera la mierda No, no, muere No tienes la silla ahí, muera la mierda No, no, mi mamá me llamó, no podemos jugar más, me llamó mi mamá Me llamó mi mamá, me llamó mi mamá Me llamó mi vieja Me llamó mi vieja Me llamó mi vieja WTF Jajaja Ese compañero está resquísimo, la retaló a nosotros hace como una hora Uh Con orrea No, 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 quién es ese bestia, hermano No, 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 nos mató todos Eso Ay No, no, la estás pisando, mamá La estás matando Mira, 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 como le ande capo a la hija de puta No, la quedó, hermano Clash matado, joder Clash matado Clash matado a tu futuro niño Me has hundido el carro Jajaja Vamos a hacerla, vamos a hacerla Claro, claro A ver esto ¿Cómo es esto? Jajaja A la mierda Jajaja A la mierda Yo no sabía que era un taxi Un Uber tan bueno, eh Acaba de matar a alguien? Bien No, imposible No, 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 viste mal Si, si viste mal Ah, ah, ok, ok Chilela, chilela Uh, ahora sí Uh, ahora sí No, 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 no ¿Quién te robó? Coméntame Me acaban de robar las ganas de seguir viviendo sin el amor de mi vida Y bueno, pegate un tiro, flaco Pero, sos policía ¿Pero? Un policía ¿Hola? ¿Policia? ¿Dónde sacaron? Buena, la eutanasia, bro Pero, bro Te falta decir mobólico y tenes el paquete completo jajaja 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 a ver y la P90 esta cargada tampoco perfecto a ver noo que haces el cuerpo pero Pajito me mentiré Pajito pero que haces te la bajaste Pajito ahora quien va la borrar pero yo confio en su palabra amigo que no esta cargada la mierda para dejevo las armas por que me metiste boludo las armas no son un juego Matios la guerra no es un juguete muévete muévete la mierda esta loco me meto ahora flota wow épico packing balas arde bien eso eh si 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 no no hijo de perra agarro arma agarro arma agarro arma agarro arma agarro arma te mancas ah vota en el auto ok 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 secuatrata el rehen muertos 2 mate 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 asesino bien asesino si no no La ropa sada, el box sosa, el matiz sosa y la concha, hermana señora.